¡Suscríbete! Así como ya pasó, ¿quién va a celebrar? Venga, pase un valiente, pase un valiente Y el amigo ya trae ese todo Yo quiero brindar al tronco En otro momento, gracias ¿Quién va a decir, predicador, yo quiero a Cristo? El tiempo es corto, venga Hay opresión, hay batalla Mira, ve qué amigo está sin lado Sálvese, quiero brindarle a Cristo Así como esta joven fue valiente Quiero que alguien tome la decisión Y tú, mi niña, ¿la aceptaste? Que usted bendiga ¿Quién va por ahí? Dice, predicador, yo quiero aceptarlo Por ahí atrás, mira, ve quién Un valiente para Cristo, una valiente, venga, Jesús Sálvese, esto se está acabando Pronto se va a la iglesia Acedme a Jesús, sálvese Sálvese Yo le decía al varón que andaba conmigo Lo único que me duele cuando yo voy a un lugar a predicar Si yo predico y no pasa nadie Pero hasta por una alma que pase A Cristo hay gozos en los cielos Sálvese 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 Hasta ahora Vamos a ver Para mí Se va a tocar Para mí Uno Dos Gloria a Dios Bien, bien Dios bendiga Esa vida ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Alguien más? ¿Quién más? Dice, predicador, yo también Sálvese 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 Venga, Jesús Venga, sálvese esta noche Hoy es noche de salvación Otra vida para Jesús Y la mina Le aceptó Dios te bendiga ¿Quién más dice, predicador? Yo quiero a Cristo Sálvese Esto se está acabando Cristo viene pronto Acéntele Gloria al Señor Hay gente que dice Nadie sabe quién es alguien No sabe usted quién es alguien Yo me convertí para salvación Y estoy haciendo la voluntad de Dios Para salvarnos Y la Biblia me dice Lo que debo hacer para salvarnos Así es Me dice que no puedo jugar Con el pecado Y me dice que si Algún día le fallo a Dios Que me arrepienta Pero me dice que no practica el pecado Que el que practica el pecado Es el diablo Así es Gloria a Dios Santo sea Jesús Nadie avanza ¿Usted vio cómo se lo expliqué? Porque no es que no peque No está llamado a pecar Pero más dice Hijito no peque Pero si alguno pecado Ahora lo tenemos Gloria a Dios Gloria a Dios Santo sea Jesús Otra vida para Jesús Un partido Voy a hablar con esta domina Que han venido a Jesús Por ustedes 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 Por el pueblo Para que escuchen Los mensajes Para que nos guardemos Para Dios Haz la balanza Lo en el Señor Yo voy a querer Que ustedes levanten Sus manitos Hacia el cielo Y repitan conmigo Esta oración Diga Señor Jesús En esta noche Reconocemos Que somos pecadores Te pedimos Dios Que perdone Nuestro pecado Incribe nuestro nombre En el libro de la vida Y no lo borres Jamás Acerca a Dios Como tus hijos Amén La iglesia Entiende su mano Vamos a morir por ello Padre Mira esta vida Que vinieron a tu pie Yo te pido Yo te pido Yo te pido que tú Tuen de fuerza Para que ellos Puedan seguir Hacia adelante Que nunca más Señor Vuelvan atrás Ayúdalo a salvarse Señor Contenta la petición De su corazón En el nombre De Jesús Amén Dios le bendiga Bendita 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 Amén Gloria a Dios Gloria a Jesús Aleluya Santo Dios Dios me bendiga a todos Dios me bendiga a todos